Pasado un año a mi casa regresaba Después que tanto por su ausencia había sufrido Recién casado yo me fui a Estados Unidos Porque trabajo en mi pueblo no encontraba Mi Margarita me decía que me adoraba Yo no dudaba de su amor querido amigo Pues en sus cartas me decía vente conmigo Que sin mi amor la verdad ya no aguantaba Quise llegarle de sorpresa a mi adorada A mi desgracia esa noche no la olvido Bien abrazada la encontré con un amigo Maldita suerte pues con otro me engañaba Como una fiera por el odio embravecido Logré atraparlo de aquel gran salto pelino Aquel cobarde quería huir de su destino No fue mi culpa convertirme en asesino Y si no más por eso me busca la ley Pues aquí estoy Que vengan por mí si pueden De haber matado yo no estoy arrepentido Solo de amarla y de tanto haberla querido Para olvidarla regresé a Estados Unidos A refugiar mi dolor con mis amigos Ya la justicia hasta Texas me ha seguido Pues quieren darme treinta años de castigo Soy como un lince que nunca atraparán vivo Pierden su tiempo pues jamás estarán conmigo